Buenas gente, aquí estamos en un capítulo más de The Super Series, capítulo 89, el cual estoy grabando un poquito de más, porque me gusta grabarlo de 4 en 4, pero es que este me ha pillado un poco en mitad de la nada, así que es lo que hay. Y estamos en Titania, limpiando un poco la zona para quedarnos para nosotros, así que vamos a seguir limpiando, estábamos ahora en la parte de las celdas, que están por supuesto infestadas de enemigos, no vaya a ser que, así que vamos a reventarlos, que no me gustan, no me gustan, la mitad son magos, no, esto no es lo que habíamos quedado. Ahí lo llevas, madre mía, madre mía, madre mía, me gusta que se aturan fácilmente los enemigos, me gusta. A tu casa, tú, baja para abajo, que te reventemos. Termina el combo que te vas a la mierda, Velvet, Velvet, el combo que te vas. El combo que te vas a la mierda, es que no lo utilizas. El combo que te va a la mierda, es que el combo que te va a la mierda, no lo utilizas ni para dios, el combo que te va a la mierda. El combo que te va a la mierda, no lo utilizas ni para dios, el combo que te va a la mierda. Pero esto que es, Ben Down Fever. A ver, aquí me falta un enemigo, también, que ha desaparecido originalmente, ahora hay acceso ya. mira que tremente vamos a ver aquí las tres juntitas, madre mía como me gusta para glistar a magos aquí en esquinitas que rica nada te mistigas, ya no lo estoy tratando por el culo nos han muerto dos solos creo pero bueno no está mal creo que se han muerto, no cuantos eran no me han fijado a ver que no te pase como en el combate anterior de lo que has topa a ti, de lo que has topa a ti y no, bueno, hostia, uno como antes y ya y ya pues nada, yo diría que esta lado está investigado vámonos a estar aquí por ejemplo nada, nada, tú ven para acá que va a morir todas siempre mujeres ahora que no tengo mandanga venga, ahí nos vamos entendiendo nos vamos entendiendo ya Lo vamos entendiendo. Este último combo lo he pegado un poquito al aire, pero bueno, hostia. No he matado a nadie con... Con arte místico, pues yo tenía arte místico que gastar y no lo he hecho. Es como que lo que hay, pero sin él. Vamos a por la última, que es esta de aquí. A ver, no, no, no. No, no, no quiere venir nadie, pues nada. Yo no me voy a acercar a un combate doble, ya te lo digo ahora. No queréis luchar, pues no luchéis. No es culpa mía. Vamos esto de aquí. Esto de aquí. Ahí os quedáis, no, no, ahí os quedáis. Os jodéis. Siguiente zona. Vamos para otro lado. Solo me falta este lado, después ya seguir mirando caminos. Hostia, hay unos cuantos caminos aquí. No te creas tú que no es poco laberintico. Esto es tu madre. Bueno, al final ha regresado. Podría que la ha enviado hace nada, pero bueno. Si tú lo dices... Os traeros dos juntos, pero que os pasa últimamente. Que vais todo el rato de la mano. Pues nada, pues otro combate que me ahorro. Por favor, que pesados. Y combate que no se que, no... Nada nuevo, un poco rancio. ¿Os separáis o qué? Estás tú. Estás como en la parra, macho. Pues nada. ¿También por el culo con una caña de naranja? ¿Qué? ¿También juntos? No, espérate. Voy a anotar a este, porque no se va a juntar con el otro. Ya muchos combates se ha dejado pasar. Es una tontería. Estoy dejando muchos combates pasar, y no me gusta. No lo lleváis. No solo queda este, porque es lamentable. Ya lo remato yo. Y doble punto, doble fiesta. La pelea de inf narrator de stage. Noises adjudicado por los snip vetcommerce. Noongo lo que tenemos aquí abajo. No escribo nada. En tu casa cásp gramos. Vas aь! Entonces, os maldiciones. Si tienes que entrenar a un gran rato角ides. Estauda! Ejército! Al alcohol routes! Están todos juntitos, no me jodáis. Aquí hay una atemística que nos quedamos sin empresarios. Yo no tengo un chuste, el único que tienes es Aizen. ¡Aizen! Estás curando fatigas, te lo perdono por eso. Estás curando fatigas y mierdas. Estaba investigando este lado de aquí. Que por supuesto no tiene nada. Ya pillo los vehículos de aquí. Una, otra y otra. Y no hay nada más por aquí. La verdad es que estoy mirando esto y me estaba dando una sensación de pérdida de tiempo. Que no te lo quieres tú de creer. Creo que he mirado... ¿Por dónde empezó? Creo que fue también este de aquí. Nada por aquí, nada por allá. Que te caliente la cara. No se va, no te lo puedes romper. No te lo puedes romper. A esa fatiga la apuesta puñetera madre. ¿Qué os parece? Ah, no la misma técnica exactamente que hacía con los Zombies. Que básicamente te pones en este estado, que no te pueden dejar condiciones. Y la tomad por el culo. Y de mensual la puede hacer la magia. Entre cuando lo pueda mantener es la gracia. Esto es lo que realmente cuesta, tienes que aturdir mucho y matar mucho. Pero con estos puedo. Estos me dejan, que pillan bastante. ¡Aquí hay tanto que te fijas! Oye, hay... Te voy a ver el lugar, no me voy aалumir. Nada por aquí, nada por allá, ya digo que lamentables las celdas, de verdad. Voy a pegar una segunda vuelta, seguro que lo mira todo, porque no me creo que no haya nada, pero nada de nada, ¿sabes? Pero el otro lado lo mismo, ya digo, me parece como súper absurdo. Tengo aquí en la parra, no te creas tú que... No, no, aquí seguro que no hay nada. Voy a repetir el otro lado, ya sé que es un poco cansino, pero hostia. Es que me parece como súper lamentable. Nada. 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 Nada y nada. Menos muy rápido, eh. Nada. Aquí el cofre de plata que ya está abierto. Nada. 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 Aquí no he ido, ¿no? Porque hay enemigos. Ah, creo que era donde estaría antes juntos. Pues no, no hay nada en las celdas. Hostia, pues qué raro. Pues mira que está a huevo, ¿no? Para... Para poner cosas... Bueno, pues nada. Ya digo, ha sido un poco pérdida de tiempo, quizá, pero... Yo que sé, hay gente, ¿no? Tiene muy loco esto. Dejadme con mis cosas y mis... Y mis... Y mis... ¿Verdad? Dejadme con mis cosas de verdad en tu marido. ¿Verdad? 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 No habilitaba la laboración de la guerra? No debajo del que me lo preguntaba. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Puedo de hacer un montón de casos sobre la guerra? Solo un mes que hubo. ¿Verdad y Vesano de muchos más... ¿Verdad y Vesano de los monreos? Voy a robarte los que se desl sporó. ¡Verdad-!! ¿La Karina va a activated!! Sí. Sí, sí. Es como yo. ¿Qué pasó con la violencia? No lo he explicado hasta la última vez, pero... ...se ha sido lo que hicieron... ... pero... ... pero... ... los enemigos están desapareciendo. Oscar ha vuelto a la declaración, pero... ... los enemigos de los enemigos han seguido... ... pero... ... pero... ... no lo he visto, pero no... ... no tendrías que serán fuertes. ¿Qué es el goma de los enemigos del goma? ¿es el goma? Bueno, bueno... ... pero si es un ángel de los enemigos, ¿es lo que ocurre? Humm... ... vamos a buscar... ... ... el goma de los enemigos... ... y a un goma de las llaves... ... y a un goma de las llaves... Oyeh, ¿es que la Safety Fugía es un ser de goma? Bueno, lo que pasa es es que la capacidad de goma de goma, es una gran jugación de goma, ¿qué es? ¿Quita la energía de goma? Es una capacidad de goma y una gran jugación, ¿verdad? No es por lo que no se puede perder el poder de la fuerza, pero no se puede perder la fuerza. Sí, pero si no se puede perder el poder, solo se puede perder la fuerza de los muertos. ¿Lokuro? ¿No pensaste que no pensaste que el sol para probar a la vida? Sí, claro que pensaste. Es un sistema muy fuerte. ¿Estás pensando en el corazón? No te preocupes. No es nada de eso. ¿Velvet? 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 El que dice... El que dice al rock'n... ¿Velvet? Es tu mente. No hay preocupaciones... No hay preocupaciones. No hay nada de usar el sol. No se preocupen ser a un maldito. Pero que no se evitó a los enemigos de mi propio enemigo... Me... ¡No! ¡Velveto también! ¿Lokuro? Y si, si no, no necesitas que el goma en la vida de un goma en la vida... ¿Pero qué es? estoy seguro, vamos, estoy segurísimo que había un punto de guardado, es el primero que te encuentras nada más salir, que la celda de velvet está aquí a la derecha, creo recordar o por aquí cerca, vamos no se, no se, esto me está hablando que me quieren quitar los puntos de guardado lamentables, esto hay que guardar que dentro de poco va a haber un jefe o algo cómo no te digo? os pegamos y volvemos durante estezej approaching, va?? eso hay que ayudar a seguir, esto hay que拜拜 si lo tengo, se�la de una tuya, los puntos de guarda Es un puto laderinto este sitio. Vamos a ver, a reventar. ¡A tu casa! Esto es muy más que me gusta que me voy a comer... Tendría que tener el mapa de este sitio, ¿verdad? ¿Por qué no me salen las cosas de este sitio? ¡Hombre! ¡Más celdas! ¡Vamos a perder más tiempo! Están abiertas estas. Vamos a perder el máximo de tiempo posible con las puñeteras celdas. ¿Por qué no? A ver si puedo reventar aquí a más de uno. ¡No, no está mal! Y este ahora va a ganar con esto de puta madre. A ver que reventemos a este... A tu casa. ¡Que maravilla! ¡Casi 5! Madre mía, como de rango ya con la tontería. ¡Madre mía! ¡Hombre! Al final ha sabido que tenía que haber algo. Si ya era por cancín, es misma. Intrínsecamente en sí. Que tenía que haber algo. He contado una gato. No sé si no vea lo que ha picado, también lo que ha pedido. Para nada que ha dado la cabrona. Se me ha costado un momento encontrarte. Te he tenido que pagar un huevo. Y encima no me dan nada. Yo no estoy de acuerdo en absoluto con lo que ha pasado. Y... Exijo en el cuento de votos. Porque no... No... Hombre no. Eso no se hace. Está feo. ¡Oy va! ¡Que gusto me ha dado! ¡Que gusto me ha dado! ¡Ciquillo! Me voy a reventar. A reventar. ¿Cuántos hay aquí por cierto? ¿6 o 7 enemigos? ¿Cuántos hay aquí? Mucha gente de aquí no me gusta. No me gusta a vuestro hoyo. Me gusta vuestro hoyo que soy muchos. ¡Venga! ¡Siguamos! ¡Pero que sigas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Un punto guardado no me quejaría yo! ¡Nadie ha hecho... ¡Vamos! Esta encima no fue todo esta madre mía. ¡Vamos! pues nada, nos hemos sacado casi 3, si no hubiera sido por efecto de estado y sin hacer artemística si, si, os lo digo, que joder, podría haber sido un combate bueno, bueno cómo vamos a este nivel de cocina, el de cocina a ver 13, me estaba rayando medio, no se mira pues nada, una cosa menos, vamos para allá joder, me han puesto mirando un poquito de castigado de cara a la pared, que coño me han notado los enemigos aquí, me los estáis escondiendo, no me dejan jugar, ya venga por el culo, venga de puta madre, porque así yo lo gasto en el siguiente combate hablando del siguiente combate de Italia, digo, un punto de guardado, porque estamos aventándonos aquí en toda la mandanga esta y va a ver que va al final, y me va a matar, y me enfadaré muy fuerte chale Correggio, de puta madre porque ahora este se puede poner el defel de espato, no, no hay nada más así por el medio no, bueno el defel de espato, y faltaba el niño, creo recordar, puede ser, se y es el último que faltaba, de puta madre, tú, una que pelandrusca vamos a ver pero con los cubrimientos, por dios se levanta el otro lado vuelve rápida... ahí lo llevas... madre mía el rango... es como mola subir el rango así... de 4 a 4 en 5 en 5... es una puta virguería... nada por aquí... nada por allá... nada por allí... nada por allá... me faltaba... un lateral por aquí por abrir... esto de aquí... pues otra cosa menos... me falta camino del centro... nada de enemigos en el centro... que raro... que raro no... oh cofre de oro... madre mía... dagas complicadas... que coño... dagas complicadas... de raíz a 9... ostia... es que este porque le piden tanto... siempre... venga va... dagas complicadas... total no estaba subiendo nada aquí... pero siempre le piden un huevo a este hombre... bueno pues nada... en realidad no hay enemigos tampoco aquí... como muy sospechoso todo esto... muy sospechoso siempre... venga pues yo diría que ya está el tema este... vamos para afuera... y sigamos a la búsqueda del punto de guardado... te 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 te... te te te... te te... vamos a ver... y que sea lo que dios quiera... y que sea lo que dios quiera... y que sea lo que dios quiera... ahí... y que sea lo que diga... ah... ah... uy 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 uy... me reventan... ¡oh! ah ahora... está medio muerto... no cancines tanto tampoco... A ver, que le pillo con aturdimiento, creo, no, si, si, no, si, creo que si, le pillo con aturdimiento. Ahí lo llevas, no consustentable, que cojones, como que no se ha cao tampoco, pero bueno, que si oí esto, pero que esta furria es esta, aquí es donde pille mi equipación. Si no recuerdo mal, venga, otra pausa, cada 5 minutos es ahora, o que, como va, se lo digo, va a estar yendo a peor. Y para abajo, y seguimos en un punto de guardado, que me voy a encontrar al final con una mandanga, pero no voy a quererla, no voy a quererla. Punto de guardado, hola punto de guardado. Punto de guardado, no quiero luchar contra él sin una vez guardado, coño, por qué me dio tanto este juego. Punto de guardado, no quiero luchar contra él sin una vez guardado, coño, por qué me dio tanto este juego. Debilidad contra blindado, no muerto, ataque normal y agua. Y bueno, esto me sirve, seguramente podría ponerme algo mejor que esto, pero en general, ataque normal y agua, y ninguno es de fuego, pues ala. Vamos a luchar toda la zona esta como mismo. Eguien, el tiene por cierto, aquí el colega, el 44. Cosas por eso hemos visto. Madre mía, no está pillando nada apenas, también te lo digo. No tengo arte mística, no tengo arte mística. Vamos a empezar ya a pegarle con la mandanga buena. Se me está ni moviendo el pobre, me está sabiendo que está mal. Claro, el ataque este típico de que te ha matado una hostia, porque es lo que hay. Y me lo voy a comer y hasta me voy a poner el culo en el cuento, pero en principio me está dando hasta pena. Míralo. Para que no mate con arte mística, por favor. Ahí lo llevas. ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí me gustas, me gustas Magilu, has ganado puntos solo con esto. ¡Eso! Vale, yo creo que eso no ha podido hacer nada. Lamentable. Quiero grabar una cosa, no quita la otra. Sí. Ahí abajo es la celda de Velvet. ¡Otra vez! No pienso bajar sin grabar. No, 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 lo siento pero no. Oye, es un cero de un cero. Se puede sentir esta estima también. Me también lo siento. De aquí, cerca de cerca. Tal vez... Este está de arriba, ¿no? Ya, ya, pero que no voy a bajar si no me dejáis grabar. Ya te lo digo ahora, pero muy fuerte. Vale, pues nada, bajad vosotros si queréis. ¡Eh! ¿Para qué me preguntáis entonces? ¿Quién está jugando? Que rango dos contras. Es que qué lamentable. He sido lamentable hasta para rango, el desgraciado. Pero qué triste. Pero qué triste. Eh, eh... ¿Y esto os ha costado tanto la vida? ¿Qué cojones? No quiero, que no quiero luchar, eh. No me vengáis con vuestras mierdas. ¿Esto es...? De Kungoku Tó, la última ecológica única de Tien. Laiseth, ¿verdad? ¿De dónde? Ah... ¿Si eres mi celda, no sé tu link? Ahhhh... ¿A la última en la tierra de amigas? ¿A la última en la tierra de amigas? Si no. ¿A la última en la tierra de amigas? Sí. Yo, digo... Gracias, los derechos de los derechos de Tien... ...Usted era de la mano de la mano... ...Y un hombre que volvió a la pared. Y se lo veía. Que se veía que la masa en el lunes que está pasando... ...que estaba a la nueva mierda. No sabía que no sabía que el alma de la mano se le gustara. En aquel día, una mujer de la ropa se le gustó y se le dio la ropa. Y se le daba el anillo... Y se le daba la mano en el que... Pero... me he ganado la palabra de su esposa. Y... Me he puesto la fuerza de mi hermano. ¿Velvet? ¿Kuma? Y... el rey del rey de Kuuma... Es una de las cosas que viene por el rey de Kuma. ¿Pero qué es eso? Es una de las cosas que me gusta de Mark... ¿Pero qué es lo que te pasa? Es como una de las cosas que me gusta cuando me gusta. Bueno, ¿por qué no? De verdad, si no... No. ¿Pero qué es lo que te haces aquí? ¡No! De verdad, ¿vale? ¿Por qué? De verdad, no te lo has visto. ¿Que ha sido tu padre de Dios y su padre? ¿Que ha sido tu padre de Kuma? ¿Que ha sido tu padre de Kuma? ¡¿Que ha sido tu padre de Kuma?! ¡¿Que ha sido tu poder del otro lado?! ¡Tiene que tener el poder de Kuna para poder! ¿Quieres que... si tienes que pensar? Lo que quiero decir es que tú tienes que hacer tu delito. ¿Quién te da la tristeza? ¿Quién te da la tristeza? ¿Quién te da la tristeza? Esa es la que sea la verdad para el mundo. ¿Laffey es lo que nos dice que mi padre lo ha oído de a mi hijo que se mataron? ¡Ah! 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 ¿Suscríbete? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Moana? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Moana? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Moana? ¿De dónde ha estado grabando? ¿Dónde está Moana? Creo que me siento mal. ¿De algún caso de Moana? Pero... ¿Dónde está el perro? No quiero luchar. Pero, me preocupo. Por favor, vamos a volver. Llevamos 28 minutos y medio. No te creas tú que vamos a seguir mucho más este capítulo. Voy a tener que grabar otro. Ya serian 6. Seria un poco una locura lo que estoy grabando. Oiga, las expediciones tío. Estamos en las expediciones que no paran. No paran de expedir. Un beso. Un beso. Pues nada, no. Un punto de guardado no habrá por aquí. ¿Verdad? Seria... A lo mejor ha aparecido uno el que estaba ya antes. Es que el problema es que habéis quitado el que había antes. Si no estoy pidiendo que pongáis unos nuevos. Como antes. No te digo que me lo mejores. Igualamelo. Ay puto Josemota. No te digo que me lo mejores. Igualamelo. Vaya. 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 Voy a vender un momento prendas de Amphibol, me voy a exagerar un segundín, imagina porque tengo tantas, prendas de Amphibol... Oh, 14 de velocidad este, fuera... Y ya esta, esperate, al lado de las prendas de Amphibol había... Pero si, aprovecho que he visto que tengo aquí mierda para vender, y la vendo... Pues la verdad, me voy a quedar con el ultimo... Ya esta, seguramente tengo mas cosas para vender, pero al menos he vendido cositas... Pues eso, vamos a dejar el capitulo aquí, seguimos sin poder grabar, es más, fijaos donde tengo que ir, es que ya me sale la estrella ahí... El siguiente capitulo, no se, a lo mejor intento ir por ahí abajo, en los caminos que hay por ahí, para ver si encuentro un punto de guardado... Es que no quiero ir a la estrella esa, porque va a haber un puto combate o algo, porque si no, no hubiera gritado la niña... Y el punto de guardado está después de la estrella, y no me van a dejar grabar, porque lo estoy viendo ya, que ya me la han hecho... Osea que va a ser una mierda pinchando un palo, porque va a ser toda, toda, toda la prisión sin poder grabar... Y eso es, no crea apenas tensión y más como soy yo, no crea apenas nada... Pero bueno, sea como sea, nos vemos en el siguiente capitulo, y terminaremos ya supongo que con la prisión, espero... Adiós.